Pues al parecer esta guerra fría, tecnológica, económica, entre Occidente y China tiene aquí un nuevo capítulo, cuando a partir del 31 de diciembre ningún equipo Huawei puede ser usado para las redes 5G ha sido tanto el impacto de la noticia que es uno de los principales trending topics en México y en otros países y lo que dice el Reino Unido es que se excluye a esta compañía de la 5G todos los equipos fabricados por la compañía que ya se habían instalado deberán retirarse de la infraestructura para 2027 según el gobierno británico Huawei será expulsada de las redes móviles de la próxima generación del Reino Unido en una represión generalizada contra la compañía china que retrasará el lanzamiento del 5G y afectará a las empresas con miles de millones de libras en costos adicionales Pues estas antenas que se estaban instalando pues van a tener que quitarse todo el equipo Huawei que ya había sido instalado y pues veremos las repercusiones de esta guerra fría tecnológica y económica la fecha es a partir del 31 de diciembre y el objetivo final es que para 2027 pues ya no se tengan ningún rastro de esos equipos de tecnología 5G de esta frecuencia que ha causado mucha polémica algunos han señalado que hay problemas de encriptación otros que simplemente se trata de ralentizar la entrada de la tecnología china a... pues a occidente para que no crezca tanto tecnológicamente para no perder la soberanía tecnológica esto ha hecho... fue un gran revuelo y pues ya veremos cuáles son las consecuencias a lo largo de... de las siguientes semanas vuelva a ser la reacción china porque china pues no... como es una guerra fría no... no va a dejar de reaccionar a este tema por supuesto que en los círculos de conspiración y de fake news esto va a generar mucho ruido y pues ya les estaremos contando todos los formadores ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de la red 5G? ¿Piensan que es segura? ¿Piensan que no lo es? ¿Piensan que tiene que haber restricciones aquí en México, en América Latina? Esperamos sus comentarios